aquí está la caja con el kit, vamos a abrirla vamos a ver, así es como llega a sus hogares tiene el paquete de los 6 árboles cada paquete trae sus 10 semillas son 6 tipos distintos de árboles la maceta de regalo y el pet mold de 5 litros bueno pues muchas gracias, recuerden somos Rem Semillas y estamos para servirles